Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a tratar tres temas Lo que son fórmulas en tablas de Word Gráficos estadísticos Y lo que es gráficos SmartArt Ya, bueno, vamos a empezar con lo que son fórmulas en tablas de Word Nos dirigimos a insertar Nos vamos a lo que es tablas Y aquí tenemos cualquier opción Podemos elegir tablas de 6 por 4 Bueno, depende del caso Bueno, yo voy a elegir una tabla de De 4 por 6 voy a elegir Bueno, yo voy a hacer una libreta Una libreta escolar Dependiendo del caso, como les menciono Bueno, aquí es inactura Primer parcial Segundo parcial Y porcentajes El porcentaje de cada Bueno, aquí es inacturas matemáticas Ciencia natural Estudios sociales Y aquí pondremos Notas del primer Notas del promedio Promedio general Bueno, en matemáticas vamos a poner que tuvo 8, digamos 8.5 Ciencia natural es un 9 En estudios sociales Un 9 igual Un 9.10 Pongamos 9.50 En el segundo parcial Matemáticas El chico se bajó Pongamos 7.50 En ciencias naturales Muy bien Se bajó un poquito 8.75 En estudios sociales Sacó 9 Se mantuvo Ya ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer Es una suma Por ejemplo Vamos a sacar En total El total de las tres materias ¿Cómo se lo hace? Ya les explico Verán Nos vamos a lo que es presentación Ponemos aquí Hacemos clic aquí Nos vamos a presentación Nos vamos a lo que es fórmula Aquí te sale la fórmula La que es Vamos a hacer en vertical Que es 8.50 9 Y 9.10 Bueno, aquí en formato de números Aquí en formato de números Yo voy a poner con decimales Y pones con decimales Y pones aceptar Y aquí como pueden ver Te sale La suma De los tres Matemáticas, ciencia naturales Y estudios sociales Que es un 26.60 Bueno, ahora vamos a hacer De segundo parcial Ponemos igual clic aquí Y vamos a fórmula Nos dirigimos a suma A fórmula Aquí ya sale la fórmula De cuáles Igual voy a elegir con decimales Y pones aceptar Y ya te sale el total de eso Ya Ahora nos vamos a porcentajes ¿Cómo hacemos en porcentajes? En porcentajes Igual nos dirigimos a fórmula Pero aquí ya volan todo Aquí se quedan Igual Y entonces aquí tienen que Por ejemplo Digamos las verticales Digamos un 2, 3, 4, 5 Es igual que una hoja de Excel Entonces Tenemos que poner Que 8.50 Se está sumando con Lo que es 7.50 Para sacar el porcentaje Entonces ¿Cómo hacemos? Por ejemplo El primer parcial está en lo que es la Está en la fila B Y ponemos B En mayúsculas B Que B2 Más C2 Para sacar el porcentaje Entonces nos vamos a los formatos de número Nos vamos a lo que es aquí Que dice porcentajes Ponemos aceptar Y aquí te sale el porcentaje Que es un 16% Ya Hacemos lo mismo acá En lo que es ciencias naturales Para sacar porcentajes Nos dirigimos a fórmula Borramos todo esto Ponemos lo que es La B Ponemos B Porque está en la Vemos en la columna B Y está en la fila número 3 Entonces ponemos Más C Igual 3 Nos dirigimos a porcentajes Bueno que ya está Aquí marcado Porcentajes Y aplastamos En Aceptar Que te sale el 18% Hacemos lo mismo con estudios sociales Dijimos Igual Aplastamos B Está en la cuarta 3 4 Más C4 Nos dirigimos a porcentajes Pero si queremos Digamos con decimales Nos dirigimos A 0.0% Porque estamos trabajando con Con decimales Pones aceptar Y te sale 18,10 Entonces eso vamos a hacer Igualmente aquí En las otras Pones igual Porcentajes Con decimales Pones aceptar Y ya te sale 17,75 Y aquí lo mismo Fórmula Y aceptar Ya Acá Vamos a sumar Igual todos los porcentajes Entonces pones Fórmula Te quedas así Pones porcentajes Y pones aceptar Que te sale Que en total Hay 51,85% Entonces promedio general Como hacemos en promedio general Vamos a hacer así En promedio general Eliminamos todo Y ponemos 26,60 Dividido Para lo que son Tres materias Entonces pones aquí Con decimales Igual Pones aceptar Y ya te sale que En total Tiene un promedio general De 8,87 Del primer parcial Entonces en el segundo parcial Hacemos lo mismo Ponemos 25,25 Nos vamos a formato Ponemos con decimales Y ponemos Ah, casi me olvido De dividir Dividido para 3 Pones aceptar Y ya te sale 8,42% Igual que está muy bien Entonces hacemos Lo mismo con porcentajes Te vas a Fórmula Vale Y vas a dividir 51,85% Dividido para Lo que son Tres porcentajes Igual Pones promedio Porcentajes con decimales Pones aceptar Y te sale 17,28% Bueno Eso es lo que es Fórmulas en tablas Bueno Digamos que le quieres También detallar Esele un sombreado Ponerle un color Por ejemplo Le voy a poner Este Que es muy sencillo Pero también si deseas Poner otros Te puedes ir a lo que es Sombreado Y ahí puedes elegir Los colores Bueno Eso es lo que es En fórmulas De tablas de Word Bueno Ahora nos dirigimos A lo que es Gráficos de estadísticos Bueno En gráficos de estadísticos ¿Cómo hacemos? Nos vamos a insertar Nos vamos a gráficos Y aquí tenemos Algunos gráficos A elegir Tenemos columnas Líneas Círculos Barreras Áreas Yo voy a elegir Columnas Voy a elegir Aquí tienes Algunos diseños Voy a elegir Este que es Columna Es grupo 3D Entonces elegiré Este Ya se está cargando Ya Como podemos ver Aquí te sale El gráfico Entonces Lo ubicamos Esto Cómo podemos hacer Lo que hicimos Lo que estamos haciendo Acá arriba En fórmulas de tab En fórmulas de tab Las de Word Nos salga acá Pues bueno Esto es fácil Es súper fácil Pones Copy page Pones aquí Pegar Y automáticamente Todo se pega Se pega Y nos vamos a ir A lo que es gráfico Y como podemos ver En el gráfico estadístico Ya te sale Ya te sale Por ejemplo El primer parcial El segundo Como podemos ver El primer parcial Son los azulitos El segundo parcial Los tomates Y Porcentaje Son los Son los plomos Que son muy bajitos Ya Bueno Eso es lo que es En lo que es gráfico Estadístico Como podemos hacerlo Salimos de aquí Bueno Ahora nos dirigimos A lo que es Gráficos Smart Bueno En gráficos Smart Hacemos así Igualmente Nos dirigimos A insertar Aquí como podemos ver Aquí dice Smart Art Le damos clic Aquí nos da igual Un montón de opciones Para saber Elegir Los gráficos Smart Que pueden haber Que existen Bueno Yo voy a elegir A ciclos Voy a elegir Ciclos Y voy a elegir Este de aquí Y aquí le pones Aceptar Bueno Y como podemos ver Aquí están Los ciclos Y aquí te sale Este Donde te dice Escribir Aquel texto Como es que te sale Mira aquí Como podemos ver Aquí tenemos una flechita Que si le das clic Desaparece eso Y lo puedes escribir Directamente Pero si le das clic Acá Escribes acá Los textos Que se van volando Por ejemplo Hagamos una ¿Qué podemos hacer? A ver Una cadena alimenticia Hagamos A ver Hagamos Podemos escribir Los autótrofos Como podemos ver Aquí ya te sale Autótrofos Escrito Entonces ¿Cómo podemos Digamos Añadir un ejemplo De autótrofos? Tú das Enter Aplastas Tab Y aquí ya te sale Una opción Que por ejemplo En autótrofos Podemos escribir Plantas Como podemos ver Aquí ya te sale Autótrofos Plantas Digamos Otro Vamos a hacerle Con Carnival Carnívoros Como podemos ver Aquí carnívoros Ya te sale Y hacemos lo mismo Enter Un ejemplo De ello Podría ser Leones Y así es Sucesivamente En los otros También le puedes Hacer así Puedes escribir Digamos Herbívoros Escribes Enter Escribes Vacas Vacas Que comen Yerba Y así Sucesivamente Y si deseas Igualmente Aquí le puedes Escribir Enter Y le puedes Escribir Otro más Y así Y por ejemplo Digamos que le quieres Cambiar los colores Le quieres poner Algo más bonito Entonces aquí puedes Darle color Como podemos ver Aquí ya le das color A la presentación Te queda muy excelente La presentación Bueno Eso ha sido todo Eso ha sido todo La exposición Escribívoros